Tenemos un testimonio del extranjero. Ha sido sanado de Parkinson y derrame cerebral. El pasado 3 de julio me llegó una llamada urgente de un familiar que está viviendo en el extranjero. Me contaron que mi esposo, que vive allí, había presentado una fiebre alta, vomitado y también temblor de manos y pies y que fue hospitalizado al desmayarse. Le dijeron que había derrame cerebral en el hospital, le dijeron que tenía derrame cerebral y asimismo Parkinson, y que por ende no podía mover su cuerpo y no paraba el temblor de sus manos y pies. Y por la neumonía tenía fiebre alta de 38 o 39 grados. Me dijeron que debían dejarlo en observación. Yo quería ir donde estaba mi esposo, viajar donde estaba mi esposo, pero decidí recibir la oración en lugar de mi esposo participando al retiro de verano, mamá que tanto anhelaba desde el principio de este año. Oré por la sanidad de mi esposo con todo mi corazón, aún saliendo tarde de mi trabajo durante la oración especial de Daniel. Y durante la reunión de sanidad del retiro de verano, el 29 de julio, cuando la pastora oraba por cada una de las enfermedades, yo recibí la oración con un amén y sentí que llegaba la plenitud del Espíritu Santo. Cuando la directora unilio oraba con el pañuelo, coloqué la escarapela de enfermedad de mi esposo y recibí la oración, y vino más la certeza de mi sanidad. Aún durante la reunión de sanidad, yo llamé a mi esposo que está en el extranjero y escuché una noticia asombrosa. La fiebre alta que no bajaba durante dos semanas, bajó. Y también el síntoma de parálisis se soltó y que el síntoma de temblor de manos y pies se detuvo. Yo recibí esta noticia feliz y fui al altar para dar el testimonio, pero no pude dar el testimonio porque había muchas personas. Después del retiro, la salud de mi esposo mejoró mucho más y podía incluso comer solo e ir al baño solo. El 2 de agosto salió del hospital sano. Cuando el 5 de agosto, cuando fui al extranjero para encontrarme con mi esposo, no me imaginé que estaría en el aeropuerto, pero él ya estaba en el aeropuerto. Damos toda la gloria a Dios. Damos toda la gloria a Dios. En el nombre de nuestro Jesucristo.